Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hacer el unboxing de un producto que me han enviado desde Amazon es una barra de sonido para nuestra computadora, podemos usarlo con cualquier dispositivo ya sea un teléfono o una tableta pero la idea de este producto es que la utilices con una computadora para darle una mejora a lo que es el sonido así que vamos con la intro y comencemos Este producto como les había dicho es ideal para las computadoras, es una barra de sonido, vamos a ver si podemos sacarlo y su función es brindarnos un mejor sonido a la hora de escuchar música, vamos a sacarlo con cuidado Por aquí tenemos una tarjeta donde nos muestra todas las conexiones que tiene este dispositivo eso lo vamos a ver ahora en un momento, vamos a sacarlo de su nylon y wow que bonita, muy bien presentado este producto, miren que elegante se ve para tenerlo delante de nuestra computadora vamos a ver que conexiones tenemos por la parte de atrás por aquí tenemos el puerto para colocar lo que es un micrófono también los audífonos en caso de que no queramos escuchar el sonido directamente desde ella podemos usar unos audífonos USB tipo A para conectarlo a nuestra computadora y de esa forma poder alimentar esta barra porque necesita lógicamente energía para que pueda funcionar por aquí tenemos el cable para conectar en el puerto de audífonos de nuestra computadora a nuestro teléfono donde vayamos a usarlo y este rojo es el del micrófono para poder hablar a través de ella también si tenemos una llamada por Skype, por FaceTime o cualquiera de estas plataformas lo que vamos a poder hacer es hablar a través de esta bocina por el lateral derecho lo que vamos a tener aquí es el botón de encendido y de volumen algo que vamos a comprobar ahora para ver cómo se escucha y qué tan bueno es el sonido en el lateral izquierdo no vamos a tener nada más miren qué bonita se ve bien elegante para tener en nuestro escritorio vamos a conectarla para probar el sonido y que ustedes puedan tener una idea de cómo se escucha esta barra de sonido ok ya he terminado todas las conexiones ahora vamos a poner algo de música para ver qué tal se oye voy a subir el volumen al máximo y vamos a reproducir algo se escucha bastante bien voy a bajar el volumen díganme qué les parece este producto me ha gustado es interesante creo que es algo que no se ve muy a menudo tener una barra de sonido para nuestra computadora existe en barra de sonido por supuesto para televisores pero para computadoras esta es la primera que yo he visto y nuevamente le agradezco a la persona que me ha enviado este producto para mostrárselos a ustedes así que en caso de que ustedes estén interesados yo les voy a dejar el link aquí debajo en la descripción del vídeo si este vídeo les ha gustado ya saben la forma de mostrarlo es apoyándome con un gran me gusta como siempre y suscríbanse y suscríbanse para que estén pendientes de los próximos vídeos que estaré subiendo al canal esto sólo es más tech nos vemos en un próximo vídeo y 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